¿Cuál es el plan invierno? El plan invierno, nosotros no nos hubiera gustado anticipar, anticipo temporada, pero no, yo creo que es junio. Pero sí, el plan invierno es un plan donde se refuerza, sobre todo el área de emergencia, el área pediátrica, sí, pero hay que estar preparado. Viste que esas son las enseñanzas que ha dejado la pandemia también, estar siempre estableciendo planes de contingencia y estar siempre pretendiendo estar un paso adelante de las circunstancias. Entonces que no nos agarre el invierno sin... Por eso, el invierno nos tiene que agarrar con un hospital que esté dotado para recibir a la gente, pero sobre todo que la gente, como ha ayudado, porque es la población la que fue protagonista de la salida que tuvimos de la pandemia, o por lo menos ya dándole finalización a la pandemia, con el protagonismo que tuvo la población al vacunarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!